Prepárate para lo que verás en este servicio de Detailing. Excrementos de rata, un nido de ratas, pelos de perro por encima de los asientos y mucha más suciedad. Comenzamos la limpieza aspirando el interior del vehículo. Asientos, moqueta, etc. Todo lo que veis son los excrementos de las ratas. Ya que hubo un nido de ratas en el interior del coche. Esta fue la agradable sorpresa que nos encontramos al tirarle los asientos para adelante. Estaba lleno de grasa, volvía a ver pelo de animal... Menos mal que usábamos guantes y mascarilla. Menuda diferencia, ¿verdad? Y qué deciros de las puertas. También llenas de mugre y suciedad por todos lados. En esta puerta decidimos usar la esponja mágica para eliminar toda la suciedad. Y mira lo que sale. Si todavía no os he explotado la cabeza, tenéis que ver la palanca del intermitente y el volante. Con el volante sí que fliparéis. Así es. Hay un poquito de volante en esta suciedad. Llegó el momento de empezar con las tapicerías. En primer lugar, los asientos de atrás. Usamos un desengrasante junto con la máquina de vapor para realizar la limpieza. También usamos la máquina de vapor para desinfectar. En último paso usamos la máquina de inyección-extracción para extraer toda la suciedad. Aquí dejamos a la imaginación de cada uno que piense de que son estas manchas. Este fue el resultado del servicio. Los asientos se ven un poco raros porque en alguna parte ya está seca y en algún otro sitio sigue húmeda. El cliente quedó más que satisfecho y muy contento con la limpieza de este coche. El cliente quedó más que satisfecho y muy contento con la limpieza de este coche. El cliente quedó más que satisfecho y muy contento con la limpieza de este coche. El cliente quedó más que satisfecho y muy contento con la limpieza de este coche.